Ya sabes, estoy para la GSEA y lo más importante es que siempre vamos a estar unidos. Cristian Domínguez sorprendió a Carla Tarazona por su cumpleaños al llevar a sus hijos al programa Préndete. Mi gente hermosa, acabamos el programa justamente en ese momento y estoy todo que agradecer. No es un secreto que Cristian y Carla tienen una gran relación de padres y en los últimos meses se han vuelto más cercanos, al punto de bromearse y tenerse bastante confianza. Te lo he dicho ya, soy muy orgulloso de la mujer que te has convertido, que en todas las cosas buenas que has logrado. Ahora, Cristian y Carla se ven de lunes a viernes, ya que conducen el programa de Panamericana Televisión. Escenografía nueva, ya era hora, ¿nota la zona? Hace reto, con un montón nuevo. ¿Estás bien? Estamos bien, estamos bien. ¿Te gusta? Cristian también le hizo una promesa a Carla de estar siempre unidos. Siempre estamos a tu lado, la gente que te quiere, que te queremos un montón. Ya sabes, estoy para las que sea y lo más importante es que siempre vamos a estar unidos de cierta forma y así va a ser para siempre, te lo prometo. Mencionó Cristian Domínguez. Mis compañeritos lindos me han traído almorzada, ahí está, mi jefa, ahí está, mi compañero. Compañeritos, saluden, ¿eh? Ahí está, todos han venido ahí, todos han venido acá. Estamos hoy la hora. Luego del programa, Cristian Domínguez y toda la familia se fueron a comer chifa y le cantaron el feliz cumpleaños en el restaurante. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray. ¡Suscríbete! 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 Por YouTube ¡Suscríbete al canal!